Bueno gente bonita, mi canal de YouTube, ahora van a ver los personajes de los cómics aquí, en el patio de los naranjos de la estancia jesuítica del Museo Nacional de Jesús María, a no perdérselo. Allí pueden observar algunas de las personificaciones que estamos mostrando y llevándoles las imágenes a todos ustedes. Y a continuación van a hacer su paso, su desfile, para que los jurados puedan evaluarlos. Y ahí se acerca la primer participante. ¡Luzmi! 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 ¡Por aquí por favor! ¡Así pasa al frente de los jueces! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Bienso! ¡Goge! ¡Bienso! ¡Miedo! ¡Bienso! 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 Aquí pueden ver al jurado Con la primera participante Muchas gracias Ludmi Le hicieron la pregunta Nuestro jurado Que lo vamos a nombrar También tenemos a Belén del Basi Disfrazada de Sally De la extraña mundo de Jack De acuerdo tenemos a Robert DC Con un personaje de Falon Por favor parezca que le ponemos a los cosplays Que muestran su cosplay Y finalmente la tenemos a Millie Marshall Disfrazada de Emilia Este es nuestro jurado Que va a debatir después del espacio De nuestra participante Y decidir que no sea el cosplay Ahora vamos a continuar Le vamos a dar la bienvenida a David Que se ha disfrazado de él Como dirán, hay distintos personajes A no perdérselo Por aquí por favor Se pasa al frente ¿Cómo se suena el personaje? ¿Qué? Mezclé a Fox y Gaby Fue el primer de yo misma Y bueno, quise mezclar el libro Ya que pegaba más con los personajes ¿Y cómo te les han echado las alas? ¿Cómo te les hiciste las alas? ¿Cómo es el enganche? Las cositas Ya que no tenía alcohol Si no, no, no sé que las cositas Cero cositas Espero que las cositas Para que todo el mundo lo pueda ver Se acerca el jurado El jurado le hace un par de preguntas Y después continúa con el recorrido Para poder hacer una mejor evaluación ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Batman fue el primer cosplayers que llegó hoy a la NorComic ¿Sí? Ha sido un aplauso... Muchas gracias, Julián. ¡Buenísimo! ¿Cómo es tu nombre? Franco Jaime. ¡Buenísimo! 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 ¡Hola! ¿Todo bien, por favor? ¡Sí! ¡Bueno, gracias! Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. ¡Qué escapitales! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bravo! ¡Muy buena basta! ¿Sí? ¡Gracias! ¡Está bien decido! ¡Hola! ¡Mine! Pero esta pegada a un percociosa ¿Esta? ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Insustos! ¡Bienes! ¡Ahhh! ¡Llores! ¡Llores! ¡Eso es lo que hay! ¡Fuey! ¡Con la ropa que había! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos! Es como el bate, ¿no? El bate más roto, ¿qué? ¿No fue lastima? No, era mejor ahora, ¿no? ¡Gracias! ¿Cauro? ¿Me gusta? ¿Es bueno? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todas las personas que vinieron. Es hermoso ver tantos cosplayers, hay tanta gente que cada vez se prende más a esto, familias enteras que vienen a acompañar a los hijos, mostrarles el aguante. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por animarse a participar y a seguir adelante. Es un hobby muy lindo para disfrutar en familia, con amigos. Gracias por participar. Muchísimas gracias a todos en Casiquiabra al evento. Muchísimas gracias a los cosplayers. Felicito a los cosplayers que se están alignando por primera vez a concursar o a hacer algo nuevo. También como dijo Elén, de la compañería de las familias. El evento fue muy lindo y muy familiar. Y bueno, por mi parte, quiero agradecer a Nor Comic por la invitación y por estar acá nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado. A Nor Comic, a la gente por venir. Y como me dijeron mis compañeras, tienen que manejarse y hacer un... animarse a hacer el cosplay, no tengan miedo. Un saludo. Nada más. Buenas tardes. ¡Bien! 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 Muchas gracias, Meli Marshall. Ahora le vamos a dar lugar a Belén del Basi con su cosplay de Sally. ¡Bien! 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 Muchas gracias. Y finalmente lo tenemos a Robert Decee con Fall Out. ¡Bien! 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 Muchas gracias, Robert Decee. Ahora sí, vamos a despedir al jurado para que vaya a deliberar. Mientras tanto, vamos a aprovechar y vamos a hacer algunos sorteos.